Calzap, 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 Calzap Jacek, 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 Jacek Movimiento para ustedes La super pasión es en butiche que en portugués Vai, 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 embaixo, embaixo Vai, 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 rebola, rebola Vai, 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 pra cima, pra cima Vai, 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 rebola, rebola Esta noche yo quiero salir Esta noche es solo para danzar Vem conmigo, yo voy a llevar Esta noche quiero salir Esta noche vamos voar Vem conmigo Vem conmigo, yo voy a llevar Vem conmigo, yo voy a llevar Esta noche yo quiero salir Esta noche es solo para danzar Vem conmigo, yo voy a llevar Esta noche yo voy a llevar Vem conmigo, yo voy a llevar Vem conmigo, yo voy a llevar Vem conmigo, yo voy a llevar